Por supuesto que el partido es sumamente parejo, de ahí ya una primera dificultad por la paridad a nivel de las dos selecciones, por los puntos que tenemos, por la necesidad de obtenerlos, por lo que vamos a llevar cada uno al campo, lógicamente que no lo sabemos lo que nos va a presentar del equipo rival y lógicamente, tal cual lo hemos imaginado y lo respondo siempre, se está dando la dificultad y la paridad para obtener triunfos para cualquiera de las selecciones y este caso no va a ser la excepción, sin dejar de saber, repito lo que usted dijo y lo que todos sabemos, de que no es un rival fácil, de que es un rival también necesitado de puntos, de buenos futbolistas y que lógicamente que nada se va a saber hasta el final del partido. Tener como objetivo principal comenzar a escalar en la tabla de posiciones, sin enloquecernos pero sabiendo de la necesidad de obtener los puntos y lógicamente ojalá que con un buen resultado, no solamente después del primer partido, sino una vez terminada la fecha FIFA, volvamos a reposicionarnos en un buen lugar pensando en el gran objetivo que tenemos. Todo lo que ha sido la preparación a lo largo de estos días, que es no solamente lo que vamos a llevar, lo que vamos a esperar del rival y de qué manera intentar limitarlo, sino también de prepararnos para un partido muy duro, pero que tenemos la imperiosa necesidad de obtener un buen resultado deportivo. Es un rival sumamente difícil, no va a ser un partido para ninguno de los dos que se decida hasta último momento y bueno, para eso es que nos estamos preparando y ojalá que tengamos un buen juego el día jueves. Respetamos mucho al rival, respetamos a sus futbolistas, pero tampoco armamos una idea o una preparación de partido únicamente en limitar o hablar solo rival, sino que la idea fundamental es ver cuál es la idea que llevamos nosotros al campo de juego basada en la capacidad de nuestros jugadores, de qué manera intentamos armar esa idea de juego y por supuesto dentro de la estrategia hasta también limitar y controlar las capacidades del rival. No me distorsiona ni me cambia en absoluto el convencimiento, la seguridad que tengo sobre los futbolistas, sobre lo que podemos lograr y sobre el trabajo. Nada que no sea la preparación de partido, la mentalización ha cambiado porque sigo creyendo totalmente en los futbolistas que tenemos a la orden y en lo que puede hacer nuestra selección. Hemos ido transitando por un camino que no ha sido el puntaje que tenemos, la realidad de lo que ha sido el juego de nuestros tres primeros partidos, así que tampoco armar un drama tan grande en cuanto a que todo estuvo mal, sino saber seleccionar las cosas que debemos mejorar, debemos cambiar, debemos crecer y seguir creyendo, repito, en nuestra selección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!